Love, love, love is the only way, is the only way It's for a while you are someone, that's for someone you're the world Yeah, yeah ¿Dónde están esas manos? Love, love, love is the only way, para unos el amor es despertar Una vacuna sin comercial, un baile de dos que va con paz Si la sumas buena da tres o más, otros con el amor calculan interés Y si lo rompen calculan otra vez, oye, dime de qué lado quieres estar Love, 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 love is the only way, is the only way It's for a while you are someone, that's for someone you're the world Yeah, yeah Para unos el amor es caminar, es un espejo donde mirar Una protesta del corazón, si no la escuchas se respondó Otros con el amor fue a amarrar, y entre los dedos se le suele escapar Oye, dime de qué lado quieres estar Love, love, love is the only way, is the only way It's for the world, you are someone, that's for someone you're the world Yeah, yeah Baby, 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 baby Esa es vida vida Esa es vida vida Esa es vida vida